¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, Memo Pina. En esta ocasión, acompáñame a conocer los mejores esquites de Jalapa. Bueno gente, pues este video trata de encontrar los mejores esquites de Jalapa. Recuerden que yo no los elegí a través de mis redes sociales. Les hice una pregunta de cuáles son los mejores esquites de Jalapa. Y la gente comentó y mencionó, pues muchos esquites, como unos 30. De esos 30 elegí como unos 10. De esos 10 elegí unos 6 o 7 que van a ser los que van a estar en este video. Y elegí los más mencionados y los que la gente más repitió. A partir de ese punto, les quiero explicar que yo les voy a dar una calificación a los esquites. Y también voy a dar mi opinión, pero no lo que diga tiene que ser así. Por eso les recomiendo que vayan aquí a los comentarios. Y después de ver este video, ustedes comenten cuáles son los mejores esquites para ustedes. Y bueno, ahora sí, ya aclarado este punto, vamos a conocer los mejores esquites de Jalapa. Bueno gente, pues ya estamos aquí en los primeros esquites. Así que acompáñenme a conocer los esquites Don Elote. Bueno gente, pues ya estamos aquí con Joaquín, uno de los creadores de Don Elote. A ver Joaquín, platícame, ¿qué especialidades tienes aquí en los esquites? Pues mira, nosotros aquí tenemos muchas especialidades. Uno de los que más les gusta a la gente son los papalotes. Ok, ¿qué precios tienen? Tenemos variedad de precios, la verdad nuestra carta sí está un poquito amplia. Aquí tengo el chico, el sencillo, desde 20 pesos o el melenudo, por ejemplo, que pues ya trae más cosas y eso. Este sale en 35. Ok, ¿qué horario tienen aquí? Abrimos de 12 del día a 10 de la noche, de lunes a domingo, abrimos todos los días. Ok, a ver, dile aquí a los jalapeños cuál es la ubicación que tienen. Estamos en Diegoleño, número 10, adelantito del parque de los Berros. Bueno, pues aquí tienen los datos para que vayan a conocer aquí los esquites Don Elote. Bueno gente, pues ya probé los elotes y los esquites de Don Elote y pues mi opinión es positiva. Igual a la gente que está detrás de cámaras opinan que se va con buena calificación y por eso estos esquites se van con la máxima calificación, que es de 5 memos. Bueno gente, ya estamos aquí en los segundos esquites y en esta ocasión toca conocer los esquites de Araucán. Bueno gente, pues les voy a dar la información de estos esquites, que estos son esquites conocidos por ser de Araucarias, son los más populares de esta zona. La ubicación y la referencia principal es que están cerca del X24, que está aquí adelantito. Los precios tienen de 15, de 20 y de 30, esto depende del tamaño del esquite que pidas. También tienen elotes y tienen otro tipo de botanas. Y el horario que tienen es aquí de lunes a viernes, dicen que abren aquí desde las 5 y más o menos cierran entre 10 y 11 de la noche. Bueno gente, pues ya después de probar estos esquites les puedo decir que están buenos, por algo están en este video. Pero no pasan de eso, no pasan de eso, por ahí me comentaban que creo que no les ponen demasiado queso y creo que si yo también lo noté que al mío no tenía demasiado. Están ricos, pero hasta ahí y por eso estos esquites se van con la calificación de 4.2 de 5 memos. Bueno gente, pues ya seguimos aquí con la ruta del esquite y ha llegado el momento de conocer los esquites desallados. ¡Desallado! 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 Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro amigo de aquí de los esquites desallados. ¿Cómo te llamas? Alejandro. A ver, cuéntale aquí a la gente que está viendo este video, ¿cuáles son los tamaños de esquites que manejas, los elotes y los precios? Bueno, tenemos el elote que es entero, compuesto de 12 pesos, muy tiernitos, de buena calidad. Tenemos los esquites de chico de 20 pesos, mediano de 25, grande de 30, medio litro de 40 pesos. Todos preparados con mayonesa, queso, chilito, limón y algún ingrediente extra. Ok, en cuanto a la ubicación, aparte de desallado, ¿qué otra referencia podrías decirles? Esquina con Guerrero, número 101, aquí en zona centro. Pues ahí está gente ahí para que tienen sus datos para que vayan a conocer aquí los esquites de desallado. Bueno gente, pues ya probé los esquites aquí de desallado. Mi opinión es muy buena, como lo pudieron ver ahí en mi reacción probando el esquite. Está muy rico, el precio equivale con el sabor y con el tamaño. Les recomiendo que lo pidan con aderezo, pueden pedirlo con mayonesa o con aderezo. El aderezo es algo como que especial, creo que en los demás lugares no lo manejan así. Está muy rico y por eso estos esquites se van con la máxima calificación de 5 memos. Ah, y se me olvidó preguntarle al dueño el horario y por eso se los doy aquí. El horario es de lunes, es de todos los días, de 7 de la tarde a las 11 de la noche. Bueno gente, antes de continuar con el video, quiero explicarles que los esquites más votados de Jalapa ya no están, ya no se ponen, son los de la Progreso, los de la Chilpancingo, los que se ponen por la primaria o por la iglesia, son los otros que me dieron, ya investigué y el señor ya no se pone, eran los esquites asados, que eran muy ricos. Por eso no voy a ver contenido de este video, pero continuemos conociendo los mejores esquites de Jalapa. Bueno gente, pues ya estamos aquí en otros esquites muy famosos y muy conocidos y muy recomendados por los jalapeños y estos esquites son esquites y pozoles, el dique. ¡Suscríbete! Bueno pues ya estamos aquí en los famosos esquites y pozoles del dique y estamos aquí con mi amigo Juan. Ok Juan, a ver, platícanos, ¿qué tamaños hay aquí de esquites y qué otras cosas venden aparte de esquites? Bueno, el esquite, el chico, cuesta 15 pesos, el mediano 18 y el grande 20 pesos. Medio litro de esquite, 30 pesos. Dile a la gente cuál es la ubicación, aparte de estar cerca del dique. Es Avenida de los Atletas Número 9, Colonia Venustiano Carranza, aquí en Jalapa, Veracruz. Ok, los horarios. De lunes a sábado de 6 a 10 de la noche y de domingo de 4 a 10. Ok, pues ahí están los datos para que me vayan a conocer aquí los esquites y pozoles, el dique. Bueno gente, pues ya probé los esquites aquí del dique y ahora mi opinión. Están ricos, tienen buen sabor, como muchos me lo recomendaron. Me parece que tienen diferente variedad, creo que es muy diferente a los otros porque aquí hay vasitos más pequeñitos y hay más grandes, incluso hay un vaso ahí pozolero que vieron seguramente en el video. Y también les recomiendo el pozol, el pozol me pedía eso aparte, eso no sale mucho en el video, pero el pozol está muy rico y bueno, la opinión y la calificación es buena porque se va con 4.8 memos de 5. Bueno gente, pues seguimos probando más esquites y ahora vamos a conocer unos que fueron demasiado botados que son los esquites de Pipila. ¡Gracias! 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 Bueno gente, pues ya estamos aquí en los esquites de Pipila y estamos aquí con... Señora Rosita. Con la señora Rosita. Y bueno, a ver que la señora Rosita nos platique cuáles son los tamaños de esquite que tienen. Mire, tenemos chico de 15 y el grande de 30. El de 15 y el de 30, ¿no? Ok, nada más maneja dos, también vende lotes. A ver, platíquenle a la gente qué horario tiene y qué días abre aquí su negocio en Pipila. Mire, abrimos todos los días de 7, 7 y media a 12 de la noche. Todos los días. Todos los días. Creo que la ubicación ya está de más porque está aquí en Pipila, está en un lugar muy céntrico. Está frente a unas taquerías. Así que vengan a conocer aquí los esquites de Pipila. Bueno gente, pues ya probé los esquites aquí de Pipila. Y están ricos. Estábamos pensando que es que sería la diferencia de los demás. Y muchos comentaban ahí detrás de cámaras que a lo mejor el caldito que desprende el esquite. Los picantes tienen diferentes, hay variedad para que pique muchísimo y otros más relajantes. Pero en general me gustaron. Creo que por eso fueron muy votados los de Pipila. Y por eso los esquites de Pipila se van con la máxima calificación de 5 memos. Bueno gente, ha llegado la hora de los saludos. Saludos para Jesse Aiko, para Joseph Cerón, para Carla Sayuri, para Javi Jiménez, para Lidia Elord, para Yulisa Monasterio. Y saludos especiales para Emilio y Matías Alarcón Delgado. Que no se pierdan mis videos, gracias por verlos. Y recuerden que si quieren que les mande saludos, tienen que depositarme la cuenta de banco que estará apareciendo aquí. No, no es cierto, recuerden que nada más con que me dejen en los comentarios, Memo, mándame saludos. Con eso basta y yo les mando los saludos, ¿va? Bueno, ahora sí, continuemos con el video. Bueno gente, pues ya estamos aquí en los últimos esquites más votados por los jalapeños. Y estos esquites son los de San José. ¡Suscríbete! Bueno gente, pues ya probé los esquites aquí de San José. Primero les digo, la ubicación está arribita de la iglesia de San José, en frente de la SCP. Y bueno, pues en cuanto a los horarios, está todos los días y está a partir de las 5 hasta 10, 10 y media. Y los precios son de 15, 17 y 20. Y bueno, ahora sí, mi opinión, mi opinión es buena. Solamente como defecto le encuentro que se le hace una cola de gente. O sea, tardan en atenderte, tardan en recibirte, tienes que ser muy paciente. Pero de ahí en fuera está todo muy rico. Y el punto a favor es que le pone bastantes ingredientes de todo un poco. Y siento que con los precios está muy bien. Incluso te pone un poquito más que a comparación de los demás esquites que vieron en este video. Y por eso, estos esquites de San José se van con la calificación de 4.5 memos de 5. Bueno gente, pues ahí están los mejores esquites de Jalapa. Recuerden que todos son recomendados, todos son muy buenos por algo estar en este video. Y bueno, los invito a que vayan a los comentarios. Y ustedes ahí me dejen a lo mejor alguna sugerencia para que la gente que está viendo este video vaya a los comentarios y pues tenga otras alternativas de otros esquites que visitar aparte de los que están en este video. Recuerden suscribirse a mi canal dándole click aquí abajo, activen la campanita. Y si les gustó este video denle like para que YouTube les siga recomendando mis videos. Y bueno, hasta aquí el video. Y recuerden que yo soy Memo Pina. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Me pregunto y yo le digo que yo soy María Nela, María.